Buenos días, bienvenidos a mis videos en inmigración. Mi nombre es Brian Lerner, estoy un abogado de inmigración ayudando personas en todo el mundo. En este video hablamos sobre DACA. DACA es el nombre para hacer este tipo de petición para ayudar personas que vienen aquí en los Estados Unidos cuando ellos fueron menores. En esta situación, finalmente, regulaciones y procesamiento es completado para aplicar para DACA. D-A-C-A. Básicamente, este es palabras para personas que cualifican para este tipo de petición. Antes, yo hice un video sobre este sujeto, pero antes, regulaciones no fueron finales y otras cosas no fueron finales. Entonces, mientras hay preguntas en partes de este tipo de leyes y que es necesario, en actualidad, en este momento, es posible para radicarlo a inmigración. Entonces, es muy necesario para preparar correctamente para dar a ustedes una buena suerte de éxito. Claro, hay riesgo de archivar, hay situaciones donde usted no necesita archivar, pero si usted cualificar o piensa usted cualificar, por favor llame a mi oficina para recibir una consulta en cual es necesario. En este video, yo quiero dar a veces cosas básicamente en cual es necesario para cualificar para DACA y también cuáles a veces situaciones donde es no claro o donde es posible para preparar otras cosas para cualificar después. Ok, entonces, hay unas cosas básicas para este tipo de petición. Primero, es necesario para usted o sus hijos llegar a los Estados Unidos antes ellos tienen o tuvieron 16 años. Entonces, en actualidad, en este elemento de esta petición es no posible radicarlo si ellos no tienen antes de 16. Entonces, cuando ellos vienen primeramente a los Estados Unidos, si ellos tienen solamente o 20 años o 18 años, ellos no cualificar. Entonces, este es el primer elemento para ellos. Segundo elemento es, ellos necesitarán quedarse aquí en los Estados Unidos para 5 años antes de junio 15, 2012. Ok, y es necesario para quedarse aquí para este tiempo. Pero, a veces personas vienen a mi oficina básicamente preguntando, ¿qué pasa si ellos visitan a su madre o padre en México o Chile o cualquier para una semana o dos semanas? O si ellos tienen situación cuando ellos regresan a su país o si ellos regresan a su país para veces tiempo. Bueno, en esta situación es no necesario decir, oh, usted no cualificar imediamente. No. Emigración, dijera nosotros, actualidad, si ellos salieron a los Estados Unidos para corte tiempo, es posible cualificar para residencia para 5 años todavía. Entonces, es caso para caso, pero es necesario para buscar a cada persona, decidir cuáles fueron sus intenciones saliendo a los Estados Unidos y cuánto tiempo ellos salieron a los Estados Unidos. Entonces, este tipo de situación es posible también para recibir aprobado de DACA, un DACA aplicación. El próximo elemento es, es necesario para ellos quedarse aquí en los Estados Unidos a junio 15, 2012. Entonces, si esta persona fue deportada antes de junio 15, 2012 o fuera a los Estados Unidos en este día, en este tiempo, es no posible para ellos cualificar para DACA. Ok, entonces, recuerda, junio 15, 2012 es la más importante fecha para ellos quedarse aquí en los Estados Unidos. El próximo elemento es, ellos necesitan estar en la escuela ahorita o graduado de la escuela secundaria o TNGED. O también estar en el militario servicio para trabajar en esta situación. Ahora, muchas personas vienen a mi oficina y dicen, oh, su hijo no es en la escuela, no más, no continuará con la escuela secundaria, no tiene GED. Y entonces, ¿qué es posible hacer? Bueno, en esta situación, es no difícil para arreglar este elemento. Básicamente, esta persona, ir a la escuela ahorita o tomar examen, GED, para pasar este o asistir a la escuela también. Entonces, si ellos no están viendo a la escuela, es posible arreglar este elemento. No les preocupen sobre esto. El próximo elemento es sobre delitos. Ahora, en delitos hay diferentes cosas que es necesario buscarlo, pero es tres partes de este elemento. La primera parte es si ellos tienen convicción para una felonía. Entonces, ¿cuál es una felonía para daca aplicaciones? Bueno, básicamente, es necesario buscar si ellos tienen sentencia de más que un año. Si ellos tienen sentencia para más que un año, básicamente es una felonía. Entonces, otras personas vienen a mi oficina, básicamente, diciendo, ¿qué pasa si yo tengo un delito? ¿Pero yo no tengo oportunidad de aplicar para DACA? En este momento, no. Pero, es posible hacer una criminal elevación. Y, básicamente, eso es cuando nosotros preparamos un paquete y petición atrás a corte de criminal y tratamos de reducir sentencia o volar este delito basado en diferentes cosas. Si este es éxito, después es posible aplicar para DACA, si usted cualificar. Ahora, la segunda parte, o segunda parte de este elemento sobre delitos, es si usted tiene un, básicamente, un misdemeanor, un grande misdemeanor. Entonces, ¿cuál es la definición de un grande misdemeanor? Bueno, en esta situación, básicamente, primero, es necesario buscar si este tiene más que cinco días de sentencia. Si usted tiene más que cinco días de sentencia, es posible, es considerada un grande misdemeanor. También, otro tipo de delitos, cualquier sentencia, es un grande misdemeanor basado en información de emigración en esta cosa. Es violencia doméstica, robo, DUI. Ok, entonces, si usted tiene delito para bebido, es necesario también para, va atrás a corte, tratar de robarlo, o hacer unas cosas en esta situación. Now, tercera parte de delitos de elemento, es si usted tiene más que tres misdemeanor que no es grande. Entonces, es posible, este es manteniendo, sin licencia, o otras cosas que no tiene sentencia o grande sentencia que más que cinco días. Entonces, también, si usted tiene más que tres misdemeanors, o misdemeanors cuando usted fue un menores, es posible, es posible, argue, argue a emigración, este no es convicción para DACA. Ok, entonces, básicamente, si usted tiene delitos, no piensa, oh, usted no va a calificar, olvidar sobre este. No, no, este es verdad. Entonces, llámeme para recibir una consulta. Es no importante si usted es en otro estado de los Estados Unidos. Yo tengo clientes en todos los Estados Unidos. Mi computador de sistema y preparación es mismo si usted es en Florida, Nuevo York, o Chicago, o cualquier. Entonces, llámeme para una consulta o mándame un correo electrónico. Es no problema. Para determinar si usted cualificar o no cualificar, y si usted primeramente no cualificar, ¿cuál es necesario para nosotros hacer para después, para usted cualificar? Ok, so, este es el elemento en DACA. Próximo elemento, y este es muy importante, es su edad. No es más que 31 años en junio 15, 2012. So, en junio de 15, 2012, es necesario, su edad es 31 años o menos. Si es más, olvide sobre esta aplicación hasta usted tiene incorrecto fecha en su nacimiento certificado. Ok, entonces, en esta situación, también yo tuve diferentes clientes diciendo, oh, yo traté de preparar la aplicación si es no consentido, después yo vine a usted para, abogado, ayudar. Pero esta no es buena idea. Ok, inmigración, dijeron muy específico, hay no moción a abrir, hay no moción para apelación. Básicamente, si ellos harán una decisión diciendo no, negando este caso, eso es todo. Es no posible en este momento para usted erradicar este otra vez. Entonces, otra vez, es muy importante usted retener un abogado que sabe exactamente qué él es haciendo para en la aplicación. Usted tiene un vez para aplicarlo. Entonces, es necesario preparar alegato, declaraciones y evidencia. Es mucho diferente cosas. Oh, yo debo que dar este antes a abogado porque ahorita es negado. No, por favor, vaya a un abogado antes. Llámenme, mi abogado honorario es razonable y usted tiene confirmación, es haciendo para un abogado que sabe exactamente qué él es haciendo. Ok, entonces, también, después es aprobado, usted recibirá un permiso de trabajo. Después, muchas personas quieren saber si es posible para ellos salir de los Estados Unidos. Y en este momento, inmigración es diciendo sí. Es posible aplicar para permiso de salir de los Estados Unidos y reentrar después si usted recibirá un DACA aprobado. Y después, si este es posible, es también posible cuando usted regresa, si usted cualificar para ajuste de estado con su esposo o otra manera, también es posible hablar sobre este también. Entonces, esta es buena oportunidad para muchas personas. Una otra cosa es, muchas personas tienen miedo a aplicar porque, por ejemplo, sus padres no tienen estado legal en los Estados Unidos. Tenemos confirmación de inmigración. Si esta DACA aplicación es sometida, ellos no usan esta información de sus padres o otras personas para deportación. Es solamente usar para DACA aplicación. Pues, es necesario también saber si esta aplicación es fraude. Si usted o alguien es mentiriendo en esta aplicación, es grave error someterlo porque después usted será en deportación. Pero si todo es correctamente, todo es verdad, es no necesario preocupar sobre sus padres, serán en deportación después. Porque, claro, es necesario recibir información de sus padres para completar y llenar esta aplicación. Que entonces, por favor, llame a mi oficina, haz un tiempo para una consulta. Después, es posible determinar si usted cualificar para DACA y someter la aplicación porque finalmente usted tiene derecho a quedarse aquí legalmente en los Estados Unidos. Mientras dos años y es posible renovar después. Pues, ok, tenga buen día.